Residentes en el sector 27 de febrero de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron un problema que presenta el sistema cloacal en esta zona. Y queremos ver qué el gobierno puede hacer con San Francisco de Macorís. Porque esta cloaca está hecha por 25 años, ya era de 1965. Y aquí lo que hay son cubitos de 6 y 8 pulgadas hechas de cemento. Y ya las cloacas quedan demasiado grandes y están todos explotados. Está hecha desde 1975, lo hicieron por 25 años. Es decir que en el 2000 se cumplió ya el plazo de esas cloacas. Y ya tienen 19 años más extra y todas están explotadas. Y el pueblo está todo estancado así porque ya lo tuvo tan explotado. ¿Y cuándo está esto así? Esto tiene como 8 días, 10 días así como está. Y aquí no han venido a resolver nada. Esa situación nos lleva a nosotros al coger la loma. Ya tenemos dos semanas con eso. ¿Aquí hay niños? Dos semanas. Mira, ahí te vio cuando entró a mi casa que tengo un niño acostado de 10 meses. Aquí mismo donde usted va a entrar ahora hay una de 3 meses. En esa casa hay una de 2 meses. Mira cómo están durmiendo esas gente. Yo estoy durmiendo en la sala de mi casa. No puedo cocinar. No puedo hacer nada en mi casa. Durmiendo en la sala porque la habitación es mía. No se pueden entrar. De la peste y la bacteria fecal saliendo hasta por el medio de la sala. Cuando eso coge bastante agua. En la habitación tengo bacteria fecal. Igual que esa señora aquí. Ella saca bacteria fecal de la habitación y del baño porque sube. Mira ahí enfrente también está saliendo. Ya pasó al otro lado. Se están explotando de ese lado. Imagínense si ahorita nos cae un aguacero fuerte. Si nos cae un aguacero fuerte nos llevó aquí y nos trajo. Entonces las autoridades sentadas así no se puede. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.